México, por primera ocasión, después de muchos años, no es el favorito para ganar la Copa de Oro. De todas las tonterías y cosas que dicen. Este hombre que es perfecto, esto menos equivoca, este hombre está cerca de la perfección. Parece que la enfermedad del Chepo le llega a todos. Creo que son de las cosas, así como inmediatamente, cualquier pregunta es una defensa inmediata. La silla que enloquece, la de técnico de selección nacional. Tendrían que decirle dónde está la palabra coherencia en el diccionario. Y también la buena reacción que tuvo México en este partido. Logré hacer reír al Chepo de la Torre, aunque sea tres segundos entre los medios. Aunque sea a costa de Luis Castillo. Regresar a la doble contención y pensar en los de León. Bullitt con Montes ahí. Y si avanza será por estos muchachos que lo están haciendo con mucho esfuerzo, más que con mucho fútbol. Se sigue viendo que este equipo va a brillar por una o dos jugadas individuales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!